La tierra es cormera de abejas, la tierra es cueva de ratón, la tierra tiene muchos mares, donde hace su casa el señor caracol. En la tierra crece el agato, la jirafa es un señor, en la tierra canta el gato tempranito su canción. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen en acción, de la niña mora, del niño tan negro, la reina rosa y el rey en acción. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen en acción, de la niña mora, del niño tan negro, la reina rosa y el rey en acción. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen en acción, de la niña mora, del niño tan negro, la reina rosa y el rey en acción. La tierra es la casa de todos, de todos los niños que crecen en acción, de la niña mora, del niño tan negro, la reina rosa y el rey en acción.